Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches. Y es que esperamos pues que no llueva, ¿verdad? Porque hoy de repente se vienen las tormentas y ya surge ese inconveniente que a veces no se tiene energía, ¿verdad? Y pues no se tiene conexión a internet. Buenas noches, Freddy. Buenas noches. Irene, ya listos. Dicen, muy bien. Vamos a esperar unos minutitos, ¿verdad? En este momento pues son las ocho en punto. Ya hay doce participantes conectados. Así es que pues ya iniciamos, ¿verdad? Con la clase de este día. Ya segundo día de clase, ¿verdad? Así es que vamos a ir poco a poco ahí avanzando. No sé quiénes ya tuvieron la oportunidad de trabajar en lo que es la plataforma. Ya pudieron ingresar. Ya estuvieron por ahí viendo, ¿verdad? Todo lo que tienen que hacer para ingresar, activar su cuenta. Y ir viendo también el progreso, ¿verdad? Que vayan teniendo cada uno a medida que vayamos desarrollando los laboratorios. Este día vamos a desarrollar el primer laboratorio. Pues como se los comenté el día de ayer, ¿verdad? Eso es la nota principal con la cual usted obtiene el 80% de nota que pide como requisito el INSAFOR para que puedan aprobar el curso. Así es que vamos a la pantalla de la plataforma para que comencemos, ¿verdad? Los demás pues quizás se van a ir por ahí incorporando. Ya quizás en los próximos minutos se van a conectar. Aquí tenemos, miren, aquí podemos ver el primer laboratorio que tenemos en esta primera sección. Así es que ya en otro momento pues lo vamos a resolver, ¿verdad? Para que de una vez ya ustedes, los que están conectados y entran de una vez a la plataforma, pues también lo puedan resolver al momento de la clase. Y los que no, pues lo puedan hacer en otro momento, ¿verdad? Han que recordarles que lo ideal pues es llevarlos al día, ¿verdad? Si esta semana tenemos aquí uno, dos, tres laboratorios, pues entonces ya el día viernes tenemos que terminar con este tercer laboratorio para no irnos retrasando, ¿verdad? Ya que ahí están pendientes del desarrollo de las clases y de que se vaya cumpliendo con esos laboratorios, de ir viendo el progreso. Y ya van a ver ustedes que concluida la primera sección, o sea, la primera semana de clase, pues ahí nos van a estar escribiendo en el grupo, ¿verdad? Comentando de que ya se terminó la primera sección, por lo tanto deben de estar completados lo que son los primeros laboratorios. Ya que al llegar a la segunda semana, pues nos encontraremos de nuevo con otros tres o cuatro alisemanas que creo que tienen cuatro laboratorios. Y al terminar la segunda semana, o sea, el próximo jueves, también vamos a encontrar por ahí el examen de medio curso, ¿verdad? El examen de medio curso y el examen final sí tienen días bien específicos para poderlos realizar. Entonces, sí, tomen en cuenta eso, ¿verdad? Para que no se vayan atrasando y vayan a estar ahí, pues, escribiendo, ¿verdad? Y revisando, pues, su progreso de que usted no los ha trabajado los laboratorios, cuando, pues, en menos de cinco minutos los podemos resolver. Así es que vamos a, quiero ver, ya hay por ahí 20 participantes conectados, ¿verdad? Bienvenidos de nuevo a todos. Este es el segundo día de clase, ¿verdad? Mi nombre es Elizabeth Guillén y, pues, iniciamos, ¿verdad? Con la segunda clase ya de Excel básico de este curso. Y aquí estamos ya en la plataforma. El día de ayer trabajamos viendo los conceptos básicos acerca de qué es Excel, los elementos de la ventana, las definiciones de celda, de fila, de columna. Y fuimos a ver ahí, ¿verdad? Un poquito acerca de los elementos de la ventana y lo que eran los botones para los íconos de combinar, de ajustar texto y los íconos más importantes, algunos de ellos que vamos a trabajar a lo largo del curso y en las diferentes pestañas que se encuentran. Así es que este día nos toca el segundo contenido de la primera sección. Y aquí tenemos el objetivo que dice que es lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Aquí podemos ver el tema. Miren, el tema es la navegación en la hoja de cálculo. Ese 1.4 que ahí le muestra, pues es verdad, el contenido 1 de la primera sección y es el contenido 4 contándolo desde, por medio de los íconos. Este es el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y en el laboratorio pues nos va a aparecer el 1.5, ¿verdad? Pero ese es nada más un número correlativo de conforme están organizados estos íconos. Entonces, aquí tenemos dos imágenes, ¿verdad? O dibujos, uno de ellos pues es el mouse y dice que utilizando el mouse, dice, aquí estamos hablando de la navegación, ¿verdad? Dentro de Excel tenemos lo que son las flechas o las teclas cursoras, como usted las quiera llamar, ¿verdad? Flechas de navegación o teclas cursoras. Dice, podemos desplazarnos, podemos desplazar la celda activa con las flechas de navegación dentro de navegación de nuestro teclado. Y con el mouse, pues es la manera más fácil como ahora, ¿verdad? Trabajamos en la computadora, pero para trabajar en Excel también tenemos que hacer combinaciones tanto con las teclas como con el mouse, sobre todo para hacer las diferentes selecciones. Dice, utilizando el mouse, al dar clic izquierdo, seleccionamos cualquier celda. Y al mantenerlo presionado y arrastrado, las disculpas del caso, se me fue totalmente la conexión, ¿verdad? Se me cerró inclusive ahí la plataforma de Zoom y tuve que hacer la conexión de nuevo. Quizás hay un corte ahí, ¿verdad? Del servicio de internet, pues aquí no está lloviendo, pero no sé si en otras zonas quizás está lloviendo, porque ha estado un poco mal la señal, ¿verdad? Y quizás cuando entré a la clase, pues se había desactivado el audio, pero igual, gracias por hablarme, ¿verdad? Y también por escribir aquí en el chat, Abraham y Rubén también ya habían escrito que no se escuchaba. Lo que pasa es que no terminaba de abrirme la pantalla y decirme que ya estaba conectada, por eso no había activado por aquí el micrófono. Bueno, hoy sí, 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 Freddy, el micrófono cuando ingresé estaba apagado. Y dice Abraham, hasta reiniciar el router, ¿y por qué Abraham? No, yo creo que fue al menos mi corte de mi servicio. No sé si alguien más también se quedó sin el servicio, ¿verdad? Buenas noches, dice Ruth, ayer hubo laboratorio también. No, Ruth, ayer no tuvimos, hasta ahora vamos a hacer. Gracias, Xiomara, también ahí por contestarle, ¿verdad? A los demás ahí que a veces hacen alguna pregunta. Entonces, continuamos, esperemos que ya no tengamos inconvenientes, que no se nos desconecte. Ahora, estábamos ya por aquí en lo que es la ventana de aquí, de la plataforma, ¿verdad? Estábamos hablando acerca del teclado y del mouse, en el cual, pues, con los cuales vamos a trabajar en lo que es la navegación y la selección de las diferentes celdas y rango de celdas dentro de la hoja de cálculo. Aquí dice, mire, navegación entre celdas, el clic izquierdo. Aunque aquí tiene selecticia, al dar clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla, se despliega el siguiente menú. Entonces, está hablando del clic derecho, porque el que abre este menú es el clic derecho, ¿verdad? Entonces, está bien el dibujo, pero está malo aquí ese texto. Es el menú contextual que abrimos al hacer, pues, el clic derecho en alguna celda. Otro tipo de navegación, dice, entre las celdas es con la tecla control y las flechas cursoras. Dice de que esta combinación de teclas nos permite navegar hasta el final del área de trabajo de Excel. La selección correlativa, para hacer este tipo de selección, vamos a utilizar la tecla Shift, ¿verdad? En su teclado es la tecla que tiene una flecha hacia arriba y la tenemos en el lado izquierdo, abajo de la tecla de bloc mayúscula, y en el lado derecho, abajo de la tecla Enter. Y las teclas cursoras nos permite seleccionar áreas correlativas. Correlativas significa que están a la par, ¿verdad? Es un rango de celdas adyacente. La selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Ahora dice que con la tecla control más Shift, aquí tenemos que usar otra combinación de teclas más las teclas cursoras. Aquí, ¿verdad? Estas son cuatro, pues entonces esas teclas de cursoras usted las va a utilizar hacia donde desea hacer la selección, ¿verdad? Si está al final de la hoja, pues entonces va a utilizar la flecha hacia arriba. Si está arriba y quiere seleccionar hacia abajo, va a utilizar la flecha hacia abajo. Y pues si está al inicio, va a utilizar en la columna A, va a utilizar la flecha a la derecha. En caso contrario, que ya se encuentre al lado derecho, al final de la hoja, pues entonces vamos a utilizar la flecha hacia la izquierda. La selección no correlativa, o sea, las celdas que no están a la par, ¿verdad? Como que queramos seleccionar la columna B y la columna M, esas no se encuentran a la par, son celdas no adyacentes. Entonces, vamos a utilizar entonces la tecla control y el botón izquierdo del mouse. Nos permite seleccionar celdas sin llevar un orden específico. Muy bien, vamos a pasar a la parte del video, donde vamos a ver aquí información de la navegación y de la selección. Y posteriormente, pues aquí tenemos la hoja que vamos a descargar. Yo creo que esto está en lo que vimos el día de ayer, pero yo igual la descargué y ahora me aparece esta de manera independiente, la navegación y la selección. Así que ustedes pueden descargar también esta, ¿verdad? Que también este cuadro, esta hoja, esta información está incluida en el que descargamos el día de ayer. Vamos entonces a ver el video y posteriormente, pues comenzamos a hacer las prácticas. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total, que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado, también llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja, o incluso resaltarlos, como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen, aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos, dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso, tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango, rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla shift que se encuentra arriba de la tecla control, presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla control, luego la tecla shift, presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango, rango en el que estamos trabajando, ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J, ya no tenemos datos, ni mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Muy bien, continuamos. Buenas noches, Marisol. No sé si nos estaba saludando o iba a preguntar algo. No, solamente estaba saludando. Ah, bueno, muchas gracias. Yo dije a saber si quería preguntarme algo, pero ya no le contesté en el momento porque ya estaba el video y a veces cuando se detiene después cuesta que vuelva a cargar, ¿verdad? Bienvenida entonces a la clase. Muy bien, continuamos. Lo que les comento, ¿verdad? Siempre debajo del video en esta parte van a encontrar el link para que puedan ustedes descargarlo. Yo lo tengo ya abierto, ¿verdad? Y esto es lo que trae esta hoja con este ejercicio donde él nos muestra ahí lo que es la navegación y la selección. Les comentaba que en la hoja del día de ayer, ahí estaba ya también esto, el libro que se descarga, ¿verdad? En el tema de ayer, pues trae varias hojas y ahí viene ya incluida esta, ¿verdad? Si usted lo descargó desde ayer, entonces puede continuar trabajando en esto. Vamos a hacer algunas prácticas, ¿verdad? De lo que él nos habla ahí acerca de la navegación y la selección, ya que son tan importantes en Excel. Por lo mismo que hablábamos el día de ayer, ayer no pude conectarme. Sofía, el tema de ayer eran los conceptos básicos de Excel y aquí, a ver, le voy a contestar a Sofía. Aquí, mire, Sofía, en el video del día de ayer dice conceptos básicos y entorno de trabajo. Entonces, usted puede ver Mercedes, yo tampoco, dice, pueden conectarme. Ya ven, yo sé que ayer no se habían conectado varios, quizás por problemas de conexión, ¿verdad? Y de la energía y el clima, pues a algunos así les va a pasar algunos días, ¿verdad? Sí, porque hoy hay 27 conectados. Se vienen aquí en esta cinta de la plataforma y aquí pueden ver el tema de ayer acerca de lo que es la teoría. Y en cada uno de estos iconos está el video y abajo del video aquí va a estar, aquí va a encontrar la hoja donde puede trabajar. En esta hoja vienen varios temas que son los que vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana. Y también pueden ir a ver, los que no se pudieron conectar ayer, pueden ir a ver el video, ¿verdad? Ahí en YouTube. Sí, Sofía, esto es la plataforma de inglés corporativo. Creo que también, así como les mandan el link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp, también les mandan el link para que puedan entrar con su correo a esta plataforma de estudio. La primera vez que entran creo que tienen que ir a activarlo con su correo y también creo que les comparten el link de a dónde se tienen que subir estos videos al terminar la clase, ¿verdad? Entonces, ustedes un día, así como el caso de ayer que no se pudieron conectar, entonces pueden irlo a buscarlo ahí en YouTube, ¿verdad? En inglés corporativo, pues ahí van quedando los videos. Siempre ya al terminar la clase, bueno, sí. Sí, ese es el link, Mercedes. Ahí tiene que entrar, poner su correo y la clave para todos, pues es 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Lo único que la primera vez, pues les pide que la vayan a activar a su correo y ya después si pueden ingresar. Muy bien, continuamos entonces, nos vamos, ¿verdad? Estábamos ya aquí, estamos aquí ya en el segundo día y por aquí tenemos el laboratorio que ya otro momento lo vamos a ver. Aquí tengo yo ya mi hoja que la descargué, ¿verdad? Y vamos a hacer algunos ejemplos de la navegación y selección que él nos hace. De hecho, yo ya el día de ayer me había adelantado un poco, ¿verdad? Mostrándole otras formas de navegar dentro de lo que es la hoja de cálculo que les dije que era a través de este cuadro de nombre, ¿verdad? En el cual se muestra lo que es el nombre de la celda seleccionada. Entonces, también a través de este cuadro usted puede navegar o desplazarse dentro de la hoja de cálculo, ya que usted tiene que escribir aquí. Miren, aquí podemos cambiar, borrar ese número, ese dato que se encuentra y entonces escribimos la celda hacia cual nos queremos desplazar, ¿verdad? Por lo mismo de que ayer vimos los conceptos de fila y de columna y que vimos la gran cantidad que se tienen, ¿verdad? Entonces, es importante poder desplazarse de manera rápida para no tener que estar utilizando solo el mouse o solo el teclado para realizar esos desplazamientos. Entonces, estamos viendo aquí cómo seleccionar. Miren, si usted necesita seleccionar todo lo que usted tiene en la hoja de cálculo, la manera más rápida de hacerlo es a través de esta posición. Miren, este, arriba de los encabezados, tanto de las columnas como de las filas, se encuentra este pequeño rectángulo y está este ícono de este como triángulo. Miren, entonces usted coloca el mouse en esta posición y cuando se convierte en ese signo, ¿verdad? Esta puede ser una, como una cruz, entonces usted le hace clic izquierdo y ahí va a seleccionar toda, toda, toda lo que es la hoja de cálculo. Esa es la manera más rápida de decir, de si usted va a seleccionar toda la hoja de cálculo porque a todo el contenido que tenga usted le va a aplicar cambios. Dice Eliezer, no, no hay problema, Eliezer, ustedes pueden avanzar con los laboratorios, pueden ir adelantando eso, ya desde el día de ayer se los, se los comenté, ¿verdad? Que no es necesario que lo vayan haciendo el día de la clase, si ustedes tienen un poco de tiempo libre y ahí pues aprovechan de trabajar, de ir haciendo las prácticas y de hacer los laboratorios, pues eso es excelente, ¿verdad? Lo que sí no se permite es que vayan atrasado, que usted vaya haciéndolo de la semana pasada, ahí si no porque cuando los administradores van revisando el progreso, pues ahí van viendo que no van al día, ¿verdad? Y el último día del curso, la plataforma se cierra al terminar la clase, por eso es que el examen final, si nosotros terminamos el jueves 28 de julio, el examen final lo hacemos en la clase del 27, para que ya para el 28, por si tenemos problemas de que alguien no se puede conectar, por si tenemos que se nos va la luz o algo, pues la clase la vamos a reponer, ¿verdad? No es que porque no haya luz, ah, pues no, ya ese día no hubo clase, no, siempre se repone. Entonces, este, pero para evitar, ¿verdad? El examen, pues lo hago un día antes y así pues la clase ya la vemos el siguiente día normal y ya en la plataforma, pues ya ellos la pueden, los administradores la pueden cerrar, creo que a Rubén, vamos a ver, se le había activado el micrófono, este, entonces, así ellos ya cierran la plataforma cuando se termine el curso o a veces el siguiente día a las 8 o 9 de la mañana ya la cierran, entonces nosotros ya hemos hecho el laboratorio, pues con un día de anticipación, ¿verdad? Igual si usted en la semana, la última semana usted quiere hacer el laboratorio final antes, usted lo puede hacer excelente, avanzado, ya tiene su nota del 100% para aprobar el curso, ¿verdad? Y así poderse inscribir en otro que usted necesite hacerlo. Bueno, comentarles, se los dije el día de ayer, ¿verdad? Que tengamos ahí cuidado con los micrófonos, que no se les activen para que, o que los tengan cerrados para evitar, pues ese tipo de interferencia, ¿verdad? Hay algunos que en la casa donde están, pues otras personas están viendo tele o escuchando música y todos, pues cuando el micrófono se les activa, escuchamos ese ruido y hace interferencia, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé si algunos no se dan cuenta que esto les pasa, pero yo inmediatamente, pues si veo que siguen, ¿verdad? Desde aquí, pues le comento que desde aquí se lo desactivo para evitar, ¿verdad? Porque a veces les estoy hablando y no, no, ¿verdad? No escuchan y lo que les digo, como que se les ha activado ahí sin que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Entonces, yo por eso se lo cierro, se lo desactivo para que podamos continuar con la clase. Muy bien, contestadas ya las preguntas, ¿verdad? Igual, si alguien tiene alguna duda o algo, pues ahí, ¿verdad? En el chat usted puede estar escribiendo y yo con mucho gusto trato de ir contestando, pues todo lo que van preguntando, ¿verdad? Así es que continuamos, les estaba mencionando, miren, esta manera fácil y rápida de poder seleccionar todo lo que se encuentra en la hoja de cálculo, ¿verdad? Usted dice a todo le voy a aplicar un determinado formato, un determinado color, ¿verdad? En este caso al texto o hacer algún cambio, algún ajuste, miren, como en este caso, pues todo está seleccionado, ¿verdad? Toda la letra, pues le apliqué el formato de color verde, miren, ahí el color azul a todo, ¿verdad? No necesito yo venir y hacer, seleccionar esto específico porque los cambios que quiero hacer los quiero hacer a todo, ¿verdad? O sea, diferente es cuando vamos a aplicar, por ejemplo, bordes. Aquí tenemos la herramienta o el ícono para aplicar los bordes. En ese caso, pues sí tenemos que seleccionar exactamente el rango de datos al cual le queremos aplicar bordes porque si lo vengo a hacer desde aquí, vamos a ver, miren, toda la hoja en este ejemplo, ¿verdad? Le va a quedar con bordes y no era eso lo que quería. Vamos a verla en la vista previa. Aquí nos dice que hay una de dos páginas en las cuales, pues se han incluido los bordes. Hasta aquí tenemos, aquí está una página y aquí está la otra hoja. Ayer les comentaba que a través de estas líneas nosotros podemos identificar hasta dónde llega una hoja, ¿verdad? Igual, así como hicimos para aplicarle los bordes, pues de la misma manera se los vamos a quitar. Lo único que en este caso vamos a utilizar lo que es la opción sin borde, miren. Y venimos a aplicarle únicamente a lo que es el rango de celdas que contienen datos. Todos los bordes y ahora nos queda aquí. Sí, ventas primer semestre del año 2000, ¿qué? 2000X, dice. Vamos a ver, la señal. Abraham dice, la señal. Sí, Abraham, creo que tenemos hoy un poquito de problemas con el internet, ¿verdad? Hace poco me apareció por ahí un mensaje que decía de que mi internet estaba lento. Esperemos que podamos continuar con la clase sin mayor inconveniente. Muy bien, continúo entonces ahora. Voy a cambiar, ¿verdad? El color de nuevo. Siempre se me queda la última celda. Se está trabando de nuevo. Bueno, no, pero ahorita ya no me salió ningún mensaje. Fíjense que a veces ya me ha pasado que algunos participantes me dicen se le está trabando el video o la señal. Y después cuando ya lo termino y lo reviso, no, no era mi internet, ¿verdad? Porque veo que en el video no aparece eso. Entonces a veces pues me queda duda, ¿verdad? Si es mi internet o es el del participante. Pero hace un momento sí me apareció ahí un mensaje que estaba un poco lento el internet, pero ahorita no. Como les digo, pues esperemos, ¿verdad? Que no sigamos teniendo ese tipo de inconvenientes. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a hacer la selección, ¿verdad? Con las teclas cursoras, miren, para movernos, ¿verdad? De manera rápida sin utilizar el mouse, pues utilizamos lo que son las teclas cursoras, ¿verdad? Pero al utilizarla solo ellas sin ninguna otra combinación de teclas, lo único que hacemos es desplazarnos, ¿verdad? Hacia la dirección donde ellas señalan. Ahora, si queremos hacer las diferentes selecciones que él nos mostraba en el video, pues entonces tenemos que hacerlo con combinación de teclas, ¿verdad? Ahí decía que la tecla control es una y también la tecla shift, miren, seleccionamos, ¿verdad? La voy a seleccionar en este caso la primera columna, no de la hoja de cálculo, porque la primera columna de la hoja de cálculo es la columna A, pero la primera columna, en este caso, ¿verdad? Podríamos decir, de este cuadro, de esta tabla de datos o de este rango de celda que contienen datos, es la columna B. Entonces, la voy a seleccionar y voy a presionar la tecla control para ahora venir a hacer la selección no adyacente, miren. Arrastramos con el botón izquierdo del mouse teniendo presionado en su teclado, ¿verdad? Tiene que presionar la tecla control y ahora se viene a seleccionar otro rango de celdas, las cuales no se encuentran a la par. Lo que él nos decía, no correlativa a la selección, no correlativa, ¿verdad? Cuando vamos a hacer este tipo de selección, cuando usted quiera aplicar cambios únicamente a estos datos. A los datos de los vendedores, en este ejemplo, y a los datos del total, ¿verdad? Una vez que ya tiene hecha la selección, pues puede soltar la tecla control. Y venir a aplicar algún cambio a ese, en cuanto al formato, digamos, ¿verdad? Algo fácil. En cuanto al formato, en este caso, aplicarle, pues, el tipo de estilo negrita, ¿verdad? Que nos permite, pues, que resalte un poco más el texto o los números que se tienen dentro de esas celdas. Le hago un clic afuera y con eso, pues, quito ya lo que es la selección, ¿verdad? De nuevo, miren, ahora voy con los datos de la celda, ¿verdad? Donde tenemos el mes de enero y posteriormente voy a seleccionar los datos que se encuentran en el mes de mayo. O sea, la columna C y la columna G, ¿verdad? Siempre utilizando lo que es la tecla control, para que esto nos permita podernos, poder hacer las selecciones, no, la selección no correlativa o de celdas no adyacentes. ¿Cuándo también vamos a utilizar este tipo de combinación de teclas? Quizás no para seleccionar, únicamente para desplazarnos, es cuando usted quiera, perdón, voy a leer este mensaje. Freddy dice, es decir, que cuando se realiza una selección de rango, es correlativo. Es un rango adyacente. Sí, Freddy, cuando usted hace, cuando usted hace esto, ¿verdad? Ahí está seleccionando un rango de celdas que son adyacentes o correlativo porque están a la par. Pero cuando usted selecciona esto y quiere seleccionar otro rango de celdas que no están a la par, como en este caso, la de la columna H. Entonces, ahí está seleccionando celdas no adyacentes, un rango que no es correlativo porque no está a la par. Y es entonces cuando tiene que hacer uso del mouse y el teclado, porque si usted no utiliza la tecla, solo le viene a hacer clic aquí y después le hace clic aquí, ¿verdad? Sabemos de que se pierde la selección. Cuando le hacemos el clic izquierdo aquí para hacer la selección y después venimos a presionar esto, tiene que tener presionada la tecla control para que la selección primera que hizo se mantenga. Muy bien, continuamos. Les decía, ¿cuándo también vamos a utilizar esta combinación de teclas? Cuando quiera desplazarse hacia el final, ya sea tanto de las columnas o de las filas. O, por ejemplo, cuando usted quiere ocultar las filas y columnas para darle a su base de datos, para darle a su hoja de trabajo una mejor presentación y crearlo algo así como una plantilla y ocultar todo esto. Miren, no sé si alguno ya ha tenido la oportunidad de trabajar en una hoja de cálculo en donde se muestra de esta forma. Miren, lo que tiene que hacer es primero seleccionar la columna. Voy a ocultar las columnas. Entonces, tengo que seleccionarlas todas. Entonces, miren, ¿qué tal? Y comenzamos desde aquí. ¿Se recuerda cuántas columnas son? Un millón cuarenta y ocho mil. No, verdad, son demasiadas para que lo estemos haciendo de esa manera. Entonces, no, seleccionamos con el botón izquierdo del mouse. Aclararle, si usted va a seleccionar porque va a realizar cambios en las columnas o las filas, lo tiene que hacer colocando el puntero del mouse dentro del encabezado, ¿verdad? El encabezado de las columnas y los encabezados de las filas. Miren, no es lo mismo seleccionar desde aquí, que usted diga aquí voy a seleccionar la columna. No, ahí está seleccionando las celdas. Tiene que colocar adentro del encabezado o del indicador de la columna. Y luego, cuando el puntero del mouse cambia su forma a esa flecha hacia abajo, pues usted aprieta el botón izquierdo. Viene a apretar la tecla Control Shift y luego flecha a la derecha en las teclas cursoras. Lo desplaza hasta el final de las columnas y de una vez, pues, está haciendo la selección. Miren, esta es la última columna, la columna XFD, ¿verdad? Aquí estamos al final sin tener que hacer uso de nuestro mouse y de la barra de desplazamiento de la hoja de cálculo, ¿verdad? Voy a quitar la selección. Miren, haciéndole un clic afuera. ¿Cómo me voy a mover al inicio? Pues, fácil, ¿verdad? Miren, me puedo ir desde aquí. Miren, a uno. Y ahí estoy ya de nuevo al inicio. Voy de nuevo. Ahora las voy a ocultar. ¿Para qué podemos seleccionar todas las columnas? Lo que le comentaba. Para hacer su hoja de cálculo como una plantilla en donde las columnas están ocultas para evitar, pues, que se esté modificando y agregando más datos fuera del rango que se tiene establecido. De nuevo, selecciono la columna K y presiono en su teclado, ¿verdad? La tecla Control Shift y flecha a la derecha. Ahora que ya las tengo todas seleccionadas, miren, en cualquier parte presiono el botón izquierdo del mouse para abrir este menú en el cual se encuentra la opción ocultar. Miren, ya están ocultas todas las columnas que no se utilizan desde acá, ¿verdad? No significa que ya no están en la hoja de cálculo, sino que simplemente que están ocultas. Y entonces, cuando ya se viene a trabajar, miren, aquí ya no hay, aquí no podemos, perdón, no podemos hacer clic aquí porque no hay columnas aquí adonde, ¿verdad? Entonces, hay, como les comento, hay ejercicios que usted los va a encontrar así y se hace para evitar, pues, que aquí, ¿verdad? Estén agregando información o cambiando el formato, qué sé yo, ¿verdad? Y en el caso de las filas también, miren, lo mismo hacemos, seleccionamos desde la fila 20, la voy a ocultar, Control Shift y en este caso flecha hacia abajo. Ahí llegamos a la fila, un millón cuarenta y ocho mil, ¿verdad? Entonces, venimos de nuevo, clic derecho, ocultar, miren. Y así es como usted encuentra ya estos ejercicios. Y se viene, ¿verdad? Y lo personaliza, entonces ya estas pocas filas y columnas que están visibles dentro de esta hoja, se viene a este icono, miren, que se llama estilo de celda, en los cuales usted aplica un efecto de sombreado. Es lo mismo que aplicamos aquí en el, vamos a ver, en el botecito de pintura, es de color de relleno. Lo único que estos son como un poco más personalizado, ¿verdad? Aquí hay diferente énfasis en los tonos que podemos aplicar, miren. Y esos colores lo que hacen es ocultarle, ¿verdad? Las líneas, las líneas que forman las filas y las columnas. Miren, aquí ya no disting, o sea, sí, sí distinguimos porque tenemos los encabezados, ¿verdad? Nosotros aquí podemos identificar a dónde va cada fila, pero ya no tenemos en sí todo lo que son las celdas, ya no están visibles, están cubiertas por el color. Entonces, usted viene y dice, quiero quitarle, ¿verdad? Ese efecto que le hemos aplicado de estilo de celda y entonces no le va a aplicar el color blanco, sino que lo que va a hacer es venir y seleccionar el formato, en este caso, que se llama normal, ¿verdad? Que le, normal es para que le muestre la hoja tal y como es para que le muestre la celda, ¿verdad? Sin que éstas tengan un efecto de sombreado, miren. Lo mismo hace, ¿verdad? El color de relleno, miren. Lo mismo hace, solo que allá pues se le llaman, ¿verdad? Estilos de celdas y aquí pues es el relleno, miren. Lo mismo va a hacer, se me fueron los bordes, quizás cuando quité alguno de los colores se me fueron. Vamos a ver, ¿cómo podemos habilitar una columna que está oculta? Buena pregunta, Sofía, muy bien. Miren, ella pues, ah, ya las ocultamos, dice, ahora, ¿cómo las voy a mostrar de nuevo? Fíjense que para mostrarla de nuevo, tiene que mostrar la cuesta un poquito más de cómo las ocultamos. Tiene que venir a sacar una pequeña línea que se encuentra aquí, miren. Si usted solo selecciona esta, la que es la última que está visible, vamos a ver, voy a seleccionar dos y le hace clic derecho. De hecho, vamos a ver, no se las muestra, miren, no aparecen. Entonces, tiene que incluir en esa selección una de las columnas que está ocultas. ¿Cómo se hace? Yo no sé si ustedes van a lograr distinguir, pero cuando se ocultan las columnas, en la última columna que está visible, usted va a ver una pequeña línea. Vamos a ver, voy a ampliar aquí un poco el zoom, tal vez así es mucho más fácil de identificarlo. Miren, aquí a donde termina la columna J, usted va a ver una como línea, una pequeña línea que sale detrás, miren. Inclusive, aquí cuando mueva el puntero en esta posición, ahí le va, en este lugar, ahí cambia el puntero del mouse a esa posición. Y eso me indica que, o sea, que las columnas se ocultan, pero como que quedan atrás, ¿verdad?, de la última columna visible. Entonces, se viene y trata de agarrarla, miren, ahí cuando se convierte, cambia a esa posición, trata de presionar el botón izquierdo y la arrastra. Una vez que ya ha logrado sacar parte de esas columnas que están ocultas, entonces, las incluye en la selección. Miren, selecciono la última y la que acabo de sacar y ahora sí, de nuevo, a través del menú contextual, des clic derecho, le hago clic en mostrar. Vamos a ver, no nos salieron, quizás no era la última. Vamos a ver, vamos a ver, mostrar, ahí está, miren. Hay que, no las estaba seleccionando bien, quizás por eso no salían, pero ahora sí, miren, ya están todas las columnas, ¿verdad? Y como ellas no estaban incluidas en la selección, cuando apliqué este estilo de celda, pues esto se mantiene, ¿verdad?, únicamente a las columnas que se lo ha aplicado y ellas ya salen, pues, en su color normal, ¿verdad?, en su formato normal que tienen sin que se le aplique el tono que hemos aplicado, el estilo de celda que tengamos en ese momento activo. Tal y como les dije, mostrarlas sí cuesta un poquito más porque hay que estarlas arrastrando de aquí y a veces la que logramos sacar, pues, como que no, no es la adecuada para hacer la selección para que las podamos mostrar. Igual tendremos que hacer, vamos a ver, ya abrí un poco más el zoom, igual tendríamos que hacer aquí, miren, en el caso de las filas. Eliezer dice, no se fijó cómo se ocultan. Muy bien, Eliezer, cómo ocultarlas es más fácil, aquí rapidito le muestro, miren, selecciona la columna, en su teclado aprieta la tecla control y la tecla shift, flecha a la derecha para seleccionar todas las columnas que contiene la hoja de cálculo, clic derecho o también lo podemos hacer a través del ícono de formato y aquí en la opción de ocultar y mostrar, miren, aquí dice ocultar columnas y ahí se van a ocultar las columnas. El menú contextual en el que encontramos las opciones para mostrar u ocultar las filas o las columnas también lo va a encontrar aquí en el ícono de formato en este grupo de herramientas de celda. Aquí está formato, miren, y ahí está en el menú podemos decir de ocultar y mostrar, ahí se tiene que detener para que se muestre el submenú, ¿verdad? Si va a ocultar filas, si va a ocultar columnas, si va a ocultar hoja. El día de ayer también les mostré cómo ocultar la hoja, ¿verdad? Y si ya las tienes ocultas, pues entonces va a utilizar la opción de mostrar y aquí también está mostrar la hoja. Vamos a ver, vamos a mostrar de nuevo, vamos a ver si solo con esas me deja mostrarlas. Hoy sí, miren, hoy sí fue más rápido, solo con esas las pude sacar, ¿verdad? Las pude mostrar, vamos a ver, voy a hacerlo aquí con la, con el caso, aquí está, en el caso de las filas, igual, ¿verdad? De la última fila que está visible, usted tiene que tratar de arrastrarla un poco. Ahí está, miren, cambié el alto de la fila 19. Ahí está ya entonces nuestra hoja, ¿verdad? Como aparece. También lo puede hacer, fíjense que si usted tiene varias hojas, vamos a ver, voy a hacer aquí el ejemplo de agregar unas cuantas hojas. Usted puede también seleccionarlas todas. El día de ayer les mostré cómo personalizar las hojas, ¿verdad? Cambiándole el nombre, que le hacemos el clic derecho y aquí está en este menú contextual también sobre las hojas. Sobre la hoja, entonces le va a aparecer la opción, ¿verdad? Para eliminar, para cambiarle el nombre, para mover o copiarla. Miren, esto es bien importante. Cuando usted tiene una hoja de cálculo en un libro y usted la quiere mover del lugar, no mover al mismo libro porque, mire, para moverla dentro del mismo libro, no necesita mayor cosa que hacerle clic y arrastrarla. Miren, la hoja aquí es fácil, ¿verdad? La eva y viene en esa misma barra de etiquetas. Pero si usted necesita, vamos a ver dónde está esto. Si usted necesita llevarse esta hoja de cálculo completa para otro libro, no se recomienda dentro de Excel, pues, venir y utilizar la opción de copiar o de copiar los datos, ¿verdad? Y de llevárselo, por lo mismo de que ya hay contenidos, pues, que tienen, ¿verdad? Tienen lo que son formatos condicionales, tienen lo que son protección, tienen fórmulas, funciones. Entonces, lo que se recomienda es llevarse la hoja de cálculo completa. Miren, navegación. Esta se llama navegación y selección. Viene y le hace clic derecho y clic en la opción mover o copiar. En este cuadro de diálogo que se abre, le muestra aquí todas las hojas disponibles, ¿verdad? Las que acabo de agregar. Pero en este apartado, miren, usted puede seleccionar, ahí le va a mostrar los libros que tenga abiertos en ese momento. Y si usted no tiene un libro abierto a dónde mover esa hoja de cálculo, entonces le va a aparecer la opción de nuevo libro. Miren, yo tengo abiertos estos libros porque son con los que voy a trabajar. Les comentaba el día de ayer, ¿verdad? De que a las nueve en punto termino la clase. Que si tienen alguna duda, pues, el siguiente día yo con gusto le doy continuidad. Porque a las nueve en punto termino esta clase y me conecto, ¿verdad? Con otro grupo que también tengo así en línea de Excel intermedio. Entonces, no me puedo alargar. Entonces, para avanzar, porque tengo alrededor de un minuto, ya tengo aquí abierto el libro que voy a trabajar con ellos que tengo que descargar. Y se llama función si anidada y este anidada, acto o no acto. Entonces, voy a hacer el ejercicio de llevarme esta hoja que se llama navegación y selección para este libro que ya tengo abierto. Mire, lo selecciono y ahora le doy crear una copia. Si usted no activa esta casilla de verificación para crear una copia, se traba el programa en sí, porque es como que esta hoja usted se la quiera llevar para allá y va a llegar un momento que hasta le va a presentar un error, ¿verdad? Porque no puede quitarla de aquí y llevársela para allá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Activar, que lo único que quiere es una copia de este libro. Le hacemos clic en aceptar. Mire, inmediatamente, él está generando la copia. Vamos a ver, y bueno, ahí dice que Excel no responde. Creo que por lo mismo, no sé, vamos a ver. Dice, no responde. Espero que no se me vaya a cerrar. Tendría que moverla para acá. No sé si es mi computadora, pero está dando un poco de problema. Vamos a ver. Sí, se me trabó el programa y posiblemente pues hasta me lo cierro, ¿verdad? Pero cuando no presenta ningún problema, pues inmediatamente le abre el libro el cual usted ha elegido y en ese momento ya se lo tiene que mostrar, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ver si no me lo va a cerrar. Creo que, vamos a ver. No, está dando algún problema el libro que ya tenía abierto. Ahí está todavía cargándolo. Mire, voy a esperar que salga de ese error, ¿verdad? Para que lo podamos mostrar. Pero vamos a continuar mientras él sale de ese error que tiene, ¿verdad? Vamos a continuar en la plataforma porque estoy viendo que ya estamos en los últimos minutos. Entonces, vamos a irnos aquí al apartado de laboratorio. Tal vez nos da tiempo después de ver si se fue o cuál es el error que está generando. Mientras tanto, vamos a ir aquí, mire, el laboratorio este es corto, solo tiene cuatro preguntas de selección múltiple, ¿verdad? Y como le comenté ayer, pues yo en cada clase donde corresponde, pues trato de irles ayudando, ¿verdad? Para que lo vayamos respondiendo, pues y así, ¿verdad? No tengamos cómo decir es que nunca vimos el laboratorio en la clase y por eso no lo resolvimos, ¿verdad? Nada de eso, porque aquí tratamos de ayudarles en todo para que ustedes puedan aprobar el curso. Vamos a ver. Quiero ver si este libro me está dando algún error también. Vamos a ver. Todos en general han caído en ese error. Hoy sí ya me abrió este. Este es el que tengo ya para hacer el otro, la otra conexión. Vamos a ver. A este lo tendría. Aquí está, mire. Se tardó. No sé por qué, ¿verdad? Me dio ese tipo de error. Pero aquí está ya, mire. Este ya no es el libro en donde está, que descargamos de la plataforma. El libro donde está el ejercicio. Este es el ejercicio que yo tengo para trabajar en el siguiente, en la siguiente clase, mire. Y aquí está ya la hoja que se llama navegación y selección. Entonces, esto es muy útil, ¿verdad? Para poder mover nuestras hojas de cálculo a otros libros. Vamos a ver. Aquí está también. Ya salió del error. Mire. Este es el libro, ¿verdad? Aquí están las hojas en blanco que yo fui agregando para la práctica. Aquí tenemos ya la hoja. Pues esta no se mueve, ¿verdad? Se queda aquí. Únicamente lo que hacemos es sacarle una copia. Me voy hoy, sí, a la plataforma para que vayamos resolviendo aquí este corto laboratorio. Y lo enviemos porque, mire, el día de mañana jueves tenemos la clase de los formatos propios y personalizados. Y tenemos laboratorio. Esta semana, como comenzamos desde el día martes las clases, vamos a terminar el día viernes para que no nos quede cortada la sección 1, ¿verdad? Para el día lunes y así llevamos semana por sección y ya la otra semana, pues iniciamos lunes y terminamos jueves. Descansamos viernes de la clase. El día viernes tenemos el tema del portapapeles o pegado especial que podemos realizar en Excel y también tenemos el laboratorio. Entonces, tenemos que irlos resolviendo. Aquí la número 1 dice, mire, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición de celdas? Hablando, pues como ahorita lo único que hemos visto son conceptos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se ha incluido en este laboratorio, los conceptos generales. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición de celdas? Aquí tenemos, ¿verdad? No tienen número, pero nosotros podemos nombrarlas como 1, 2, 3 y 4, pues para elegir una de las opciones. Aquí ustedes tienen que leer. Vamos a ver, los que estaban comentando por ahí que ya los resolvieron. No sé si nos apoyan ahí y de una vez, pues comprobamos si esa es la respuesta correcta, la que ustedes han seleccionado, ¿verdad? Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición de celdas en Excel? ¿Se recuerdan la definición de celdas? La tercera opción es. La tercera, muy bien. Vamos a ver aquí en los mensajes. La primera es el literal 3. Lo dice Freddy, Ruth y no sé quién más, Eliezer también, ¿verdad? Exacto, es la tercera. Mire, usted la marca, ¿verdad? Y ya ahí está seleccionada. La número 2 dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? Un rango que está actualmente seleccionado. Un rango seleccionado, ¿qué concepto es? Rango activo. Rango activo. Muy bien, mire. Activamos entonces la número 2 y la, ah, tenemos 4. La número 3 dice, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de un rango? Vamos a ver, es la opción 2, dice un conjunto de celdas adyacentes que pueden ser, ¿estamos bien con esa? ¿Es la 2 o la 1? Dice conjunto de celdas adyacentes. Conjunto de celdas, ajá. ¿2 o 1? Ajá. ¿Nos quedamos en qué? ¿En 1? 1. En la 1. Vale. Hay por ahí los que escribieron 2, no sé si les salió mala o después la van a corregir. Y la número 3 dice, es la 1, muy bien. Y la número 3 dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? La opción 4. 4, muy bien, miren. Ahí estamos, Gabriela, Irene, también Freddy dice número 4. Miren, cuando usted ya lo termina, se le activa el botón enviar, ¿verdad? A mí, yo no le voy a dar enviar porque yo no contesto los laboratorios. Lo que sí yo tengo que ustedes no tienen es el botón para mostrar las respuestas. Miren, después de que lo hemos resuelto, si tenemos duda en alguna, pues comprobamos. Miren, es la intersección, el rango activo. Por aquí teníamos dudas. Algunos habían dicho 2 y otros 1. Pues la correcta es la número 1. Y aquí es la número 4. Bueno, hemos terminado la clase de este día, ¿verdad? Agradecerles a todos los que estuvieron conectados por ahí, ¿verdad? A pesar de las dificultades que hemos tenido ahí con el internet, que nos ha estado dando un poquito de problemas, pues hemos logrado terminar la clase, ¿verdad? Así es que desearles, pues que pasen una feliz noche. Gracias por su tiempo, ¿verdad? Por su participación. Y si Dios nos lo permite, pues nos conectamos de nuevo el día de mañana. Que pasen una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Hasta mañana.